Oye Ben, ¿tú sabes por qué todo el mundo se ha preguntado que los únicos terroristas que están dispuestos a quitarse la vida son los árabes? Ya tenemos la respuesta. Pues claro que sí, Tom. En primer lugar, para ellos está prohibido tener sexo, tener sexo prematrimonial. En segundo lugar, no existen las prostitutas. En tercer lugar, está prohibido tomar bebidas alcohólicas. En cuarto lugar, está prohibido los bares. Quinto, la televisión. Sexto, el internet. Séptimo, está prohibido los deportes, los estatuos, las fiestas, etc. En octavo lugar, está prohibido tocar bocina. Además, tienen prohibido comer carne de cerdo. Ellos tienen arena por todos lados y ni siquiera un buggy tienen para divertirse. ¿Alguna vez usted trató de pescar en un oasis? Pues bueno, ellos ni siquiera pueden pescar. Además, ¿tú sabías, Tom, que ellos tienen sábanas en lugar de ropa? Pobres. No se pueden afeitar, no se pueden duchar. Tienen prohibida la música extranjera. Tienen prohibida la radio. Por supuesto, las parrilladas son prohibitivas. Además, ¿sabes? Sus mujeres tienen que usar en lugar de vestidos algo que parecen bolsas. Y ellas, por supuesto, tienen que traer velos todo el tiempo. ¿Y tú sabías, Tom, que la esposa que tú vas a tener no la escoges tú, sino la escogen otros? ¡Guau! Tu esposa además se mantiene tan tapada que luego de seis meses te das cuenta que... Y ya por último, Ben, ¿cómo la ves que su esposa se mantiene tan tapada que luego de seis meses hasta te puedes dar cuenta que tiene barba? No, pues no. Por eso es que con estas razones ya podemos encontrar por qué son el único país a los cuales están dispuestos a quitarse la vida. No, pues no. No, pues no. No, pues no.